Una campaña que se inició en la jornada de ayer permitirá limpiar las calles de manera más efectiva con la participación de la gobernación, Soboza y Unilever, parte de lo que significa la desinfección y prevención del COVID-19 en nuestra capital. Soboza y Unilever nos están ayudando con los insumos, con los equipos para poder hacer este trabajo de limpieza. Vamos a llevar estos camiones que están preparados para eso a los bancos, a los mercados, a los lugares donde hay alto tráfico y mucha actividad para poder hacer un trabajo de limpieza a lo largo de varias semanas. Esto no empieza y termina hoy, sino vamos a trabajar de manera progresiva y yo agradezco el esfuerzo de Soboza y de Unilever que están apoyando y que han decidido aportar con recursos, con todo lo que tienen para que podamos trabajar juntos en este esfuerzo que nos debe sumar, que nos debe convocar a todos. Así que contento de ver cómo se está encarando esta iniciativa. Como manifestaba el gobernador, esto no termina hoy, estamos iniciando la campaña el día de hoy, va a continuar. La idea es poder trabajar en todas las zonas donde hay mayor concentración de gente, en la zona de los mercados, en la zona de los bancos, en los hospitales también. Es característico de Soboza y poder apoyar en todos, en cualquier circunstancia. ¿Qué es lo que se llama Soboza y Unilever?